¡Suscríbete al canal! 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 internacional, el cual será depositado mañana durante la reunión de alto nivel para su entrada en vigor. Hacia adelante, la prioridad es contar con mecanismos nacionales que coordinen, verifiquen e informen el cumplimiento de los compromisos asumidos en este acuerdo. Hoy estamos obligados a transformar la manera en la que vivimos, producimos y consumimos. Tenemos que armonizar el desarrollo económico con la inclusión social y la protección ambiental. Ejemplo de ello es lo que estamos haciendo con la reforma energética en mi país, que incluye una ley de transición energética para que en 2018 el 25% de la energía eléctrica se genere a partir de fuentes limpias, llegando al 60% en el año 2040. Asimismo, a nivel regional, las tres naciones de América del Norte nos comprometimos a reducir nuestras emisiones de metano en los sectores de petróleo y gas entre 40 y 45% para el año 2025. Como parte de la responsabilidad global de México con el medio ambiente, hospedamos la COP 13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre próximo. Este foro buscará alinear las acciones para proteger y preservar nuestra riqueza natural con las metas de Aichi y con la Agenda 2030. Igualmente, el próximo año seremos sede de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, en la que se evaluarán los primeros dos años del marco de Sendai y se definirán las metas de reducción y mitigación de riesgos al desarrollo. Y tercero, México ha reafirmado su vocación pacifista y su compromiso por alcanzar una paz sostenible en el mundo. La comunidad internacional ha confirmado que la estabilidad de los países afectados por conflictos armados no solo depende de las condiciones de seguridad, sino también del respeto a los derechos humanos, de la vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho y de su capacidad para impulsar el desarrollo incluyente. Esta visión transversal coincide plenamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, los objetivos son clave para prevenir o evitar crisis sociales y políticas y serán esenciales también para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos armados que viven distintas naciones. El ejemplo más reciente de ello es el Acuerdo de Paz alcanzado en Colombia. México celebra su concreción y contribuirá solidariamente a lograr sus fines. En este mismo sentido, y abonando a un clima de distensión y entendimiento en nuestra región, México reitera su llamado a levantar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. La paz, para ser duradera, debe ser sostenible. De ahí que el nuevo paradigma consista en centrar nuestros esfuerzos en la prevención de los conflictos con un enfoque proactivo, estratégico y de largo alcance. Reconocemos que uno de los riesgos más importantes es la existencia de armas nucleares. Históricamente, México ha sido un promotor del desarme y ha condenado enérgicamente los ensayos nucleares. Seguiremos trabajando para alcanzar un mundo libre de esta amenaza global. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer el positivo trabajo que ha venido realizando el excelentísimo señor Ban Ki-moon al frente de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. México valora su entrega, desempeño y compromiso. Gracias a su visión y liderazgo, en los últimos años se alcanzaron acuerdos de gran trascendencia para el futuro del planeta. Lo anterior no es menor, especialmente si consideramos el contexto internacional tan volátil y complejo que ha enfrentado durante el desempeño de su responsabilidad. En las últimas décadas ha habido grandes avances en el mundo, incluyendo importantes mejoras en la calidad de vida de millones de personas. Aún así, también es cierto que muchas sociedades se encuentran francamente insatisfechas con su condición actual. Esta situación aleja a los ciudadanos de sus autoridades, genera desconfianza en las instituciones y acentúa la incertidumbre sobre el futuro. En América Latina, por ejemplo, la encuesta del Latinobarómetro refleja un claro deterioro en el respaldo ciudadano a la democracia. Esto es sumamente grave. Ante este desafío, el mundo no puede caer en la trampa de la demagogia ni del autoritarismo. El único camino viable, la única respuesta verdadera a una ciudadanía exigente, es la propia democracia. La respuesta debe ser más apertura, más transparencia y mejor rendición de cuentas. Los gobiernos debemos ser capaces de escuchar y atender a una ciudadanía cada vez más informada y con mayores espacios para opinar y participar en los asuntos públicos. Las redes sociales están permitiendo una mayor participación ciudadana, haciendo de cada persona un potencial agente de cambio. En este contexto, los gobiernos debemos esforzarnos más para comunicarnos mejor con la sociedad a la que servimos, comunicarnos para difundir los logros, para reconocer y explicar los desaciertos, pero sobre todo, para definir juntos la ruta hacia adelante. Es necesario promover el debate público, contrastar ideas y asumir compromisos comunes, utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación que cada vez son más cercanas y accesibles para toda la población. Hagamos del reconocimiento de nuestra pluralidad y del diálogo permanente las vías idóneas para construir en democracia un mejor porvenir. La respuesta a la desilusión con la democracia está en la democracia misma. Los gobiernos debemos propiciar sociedades cada vez más incluyentes y participativas, en donde todos los ciudadanos disfruten los beneficios del desarrollo. Hacia adelante, contamos ya con un mapa de ruta, definido precisamente a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de metas muy claras en materia de superación de la pobreza, igualdad de oportunidades, equidad de género, cuidado del medio ambiente, justicia y paz, en la que todos los países debemos concentrar nuestros esfuerzos. México refrenda su firme compromiso con los principios democráticos como el único camino hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por su atención, muchas gracias.